...merecido, es un deportista que pasó por todos, que fue campeón con el Centro Blanco-Negro y que creo que es campeón de la vida también. Por eso, el premio, no quiero agregar mucho más, el premio Nene Arces para Santiago Mendoza. Fuerte el aplauso para él, jugador del Centro Blanco-Negro, para él, que fue campeón más difícil de su vida y que lo tenemos aquí ya, salimos bien, para su vida, y quiero que su vida para entregarse a todos los años y que se puso en el proceso de la actividad de esta semana en la que va el radio. Un aplauso para Santiago Mendoza. Venga, muchos, muchos, este es el premio Nene Arces, el premio Nene Arces. Venga, me gusta. Espere, espere, porque hay un premio. No, no, no. Tuviste su mente, Ligre. Y va a entregar un panel de tacos bar y una gola para Santiago Mendoza. Una consumición para el señor que después se va a abordar. De tacos bar para Santiago Mendoza. Entrega al presidente del Centro Blanco y Negro. Fuerte el aplauso para Santiago Mendoza. Deportista, campeón con el primero y el segundo. Complicado, difícil, treponado, con fe, con fuerza. Con mucho apoyo de la comunidad de todos. Fuerte el aplauso para Santiago Mendoza. Chau! 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 Chau!